cómo convencer a tu cliente la parte más difícil de la venta es convencer al posible cliente para que compre lo que ofreces por eso en este artículo te vamos a enseñar algunos trucos inspirados en la psicología que harán tu trabajo mucho más fácil psicología para vendedores la psicología es un capítulo cada vez más importante en los libros de ventas las acciones del vendedor son un factor decisivo en la decisión de compra del cliente se ha comprobado que el factor determinante en el 53% de las compras no es la calidad del producto o el prestigio del servicio sino las acciones del vendedor es decir se ha comprobado también que en un 37% de los casos de 37 de 100 los vendedores saben cómo deben actuar para ganarse al cliente y hacer una venta entonces la mayoría de ventas se pierden por culpa del vendedor no porque el producto o servicio no satisfaga las necesidades o resuelva el problema de los clientes así que genera confianza y conoce tu producto o tu servicio es muy importante el factor determinante en la venta es la confianza del cliente cuanto más confía el cliente en el vendedor y en la empresa que fabrica el producto o que presta el servicio más probable será la venta si el cliente confía en el vendedor inmediatamente confiará en la empresa que representa ya que el cerebro del cliente lo que tiene es la imagen que tiene la empresa dentro de la figura del vendedor cuando ve la cara del vendedor ve la cara de la empresa y si el cliente no confía en el vendedor no confía en la empresa y en la mayoría de casos se perderá la venta también se ha comprobado que si el cliente no se conecta emocionalmente con el producto o servicio tampoco se produce la compra el cerebro sólo tiene en cuenta aquello que genera emociones buenas o malas el resto pasa desapercibido por irrelevante por eso el trabajo del vendedor es generar emociones técnicas para convencer a tu cliente para que compre que estén inspiradas en la psicología la primera es mantener contacto visual con el cliente porque ya lo dice el refrán los ojos son el espejo del alma el contacto visual genera de manera inconsciente una sensación de conexión entre dos personas y por eso una buena táctica es mirar a la cara se hizo un experimento con un famoso dibujo animado que miraba hacia la izquierda de frente y hacia la derecha y la mayoría de los participantes del experimento eligieron la figura que miraba de frente según los aspectos el contacto visual no tiene que ser demasiado intenso en concreto se tiene que mantener contacto visual con la otra persona entre el 30 y el 60 por ciento del tiempo de conversación para resultar persuasivo entonces date cuenta de que un excesivo contacto visual intimida a la otra persona y demasiado contacto visual desviar la mirada hace que la otra persona sospeche de nuestras intenciones sonríe al hablar por teléfono con el cliente mira no siempre es posible hablar con los clientes en persona pero las personas tenemos una sensibilidad especial para detectar cambios en la entonación de la voz lo que ayuda en la comunicación cuando no podemos ver la cara de la persona un estudio dice que es posible identificar varios tipos de sonrisa tan sólo escuchando a la persona que habla y sonríe por eso cuando tú hablas con un cliente por teléfono tuvo sonará más cercana y cálida si sonríes durante la conversación y el cliente escuchará con atención además de estar deseando hablar contigo porque tu voz sonará como que estás más interesado en lo que el cliente tiene que decir y pensará que estás más interesado en atenderle que si no sonríes además sonreír te ayuda a ti mismo o a ti misma a mantener un mejor estado de ánimo hay estudios que demuestran que incluso forzar una sonrisa ayuda a reducir los niveles de estrés y hace que te sientas más feliz en conclusión sonríe porque es bueno para ti y para la gente sobre todo para los clientes y te responderán con entusiasmo y tú tendrás un buen estado de ánimo mantén una postura abierta para ganar confianza dicen que si no sientes algo finge hasta que lo sientas según los expertos nuestro lenguaje corporal no sólo nos define sino que también nos moldea y moldea nuestra personalidad por ejemplo según un estudio una postura abierta lo que se conoce en inglés como high power el vendedor incrementa los niveles de testosterona una hormona relacionada con la confianza y reduce los niveles de cortisona una hormona relacionada con el estrés cuando tienes confianza en lo que haces o dices inspiras confianza en los demás los clientes no quieren que el vendedor se muestre dubitativo en lo que dice al contrario buscan una persona que demuestre conocimiento y autoridad en lo que dice y que les guíe durante el proceso de compra así que la próxima vez que quieras inspirar confianza demuestra esa confianza con el tono y la pose demostrar confianza con la pose incluye estar de pie con la espalda recta a las manos apoyadas en las caderas o bien reclinarse en la silla apoyando los pies en la mesa o sentarse en la silla con los brazos y las piernas separadas al contrario tu pose muestra poca confianza si te sientas encorvado o encogido en la silla asiente a tu cliente al igual que la sonrisa el hecho de asentir se asocia tanto como estar de acuerdo que tiene efectos sobre la opinión de la otra persona hay estudios que demuestran que las personas que asienten mientras escuchan un programa de radio está más de acuerdo con lo que se dice en el programa que la gente que niña con la cabeza mientras lo escuchan como los seres humanos de forma natural se imitan unos a otros a sentir con la cabeza es muy probable que también sea contagioso y condiciona a tu cliente a decir que sí utiliza las manos si te reúnes con un cliente en persona o hablas con él mediante videoconferencia haz gestos con las manos a gestos muy conocidos como mostrar dos dedos para indicar el número 2 que ayudan a recordar las cosas según dice un experto en la materia en concreto en un experimento se demostró que las personas recuerdan un 34% más del mensaje cuando el presentador hace gestos con las manos mientras que tan sólo se recuerda un 5% cuando no los utiliza consejos para convencer al cliente durante la conversación mira la conversación es una oportunidad para convencer al cliente para que compre así que tienes que elegir cada palabra por ejemplo llama al cliente por su nombre para una persona escuchar su nombre es uno de los sonidos más dulces que puede escuchar y una de las cosas más importantes y debes recordar los nombres de tus clientes y los nombres de sus negocios si no te lo sabes ya de memoria hace un esfuerzo por aprenderlos es bueno incluir sus nombres en el sistema del crm de la empresa y llamar al cliente por su nombre no sólo es una buena práctica o es de buena educación también refuerza la relación y demuestra que le aprecias que le respetas como persona no sólo como cliente por eso cuando envías un correo electrónico no dices algo como estimado cliente si no dices algo como estimado pedro o estimado señor sánchez haz las preguntas en el orden estratégicamente correcto la mejor manera de hacer que alguien esté de acuerdo contigo es hacer que la idea parta de él mismo para eso previamente debes hacer preguntas que dirijan su pensamiento hacia la solución que quieres proponer para ello debes comenzar a hacer preguntas que tienen un sí como respuesta obvia esto refuerza la idea del cliente de conoce su modo de pensar y además genera el hábito de estar de acuerdo contigo haz preguntas que te digan que sí para qué para que cuando hagas la pregunta del cierre de la venta te digan que sí elige la forma de hacer preguntas de manera que refuerce la idea de que tu producto es la mejor opción por ejemplo en lugar de decir cuál es la mejor manera de mejorar su negocio enfatiza en el valor de su producto como diciendo mira si utilizan este producto no cree que sus resultados serían mejores si llevan esta vivienda no cree que su vida será mejor hay un dicho entre los abogados que dice que nunca debes hacer una pregunta para qué para que tú no se van la respuesta en la venta tampoco debes de hacer preguntas y no sabes cuál es la respuesta por eso es importante hacer una labor previa de recogida de información antes de enfrentarte a la venta ante el cliente así evitarás objeciones incómodas de superar imita la forma de hablar y actuar del cliente para sintonizar mejor con él de forma natural tenemos la tendencia de imitar el modo de hablar o los gestos de aquellos con los que convivimos la razón es porque hace que sintonicemos más fácilmente con ellos les caigamos mejor hay estudios que demuestran que las personas se sienten atraídas hacia aquellos que son iguales a ellos hablan parecido y actúan similar una vez que te cae bien alguien lo que haces es en general ser más sociable y aceptar mejor a las demás personas del grupo aunque no lo hayan participado en la conversación desde el principio aunque debes evitar imitar de forma burda a la otra persona para no caer en eso en la burla tienes que prestar atención a su manera de actuar y modificar tu forma de actuar para que se adecue a la de la otra persona por ejemplo si es una persona tímida no le abrumes con gestos y palabras al contrario reafirma las preocupaciones de tu cliente nunca debes despreciar una pregunta de tu cliente ya que cuando tu cliente te pregunta algo o te muestra preocupación por algo diré algo como ya vio lo que quiere decir o algo como es una gran pregunta la verdad para demostrarle que estás escuchando y que toma sus preguntas o preocupaciones en serio evita que los clientes se pongan a la defensiva si el cliente pone una objeción o están desacuerdo con algo que has dicho no te opongas frontalmente diciendo algo como está usted equivocado al contrario debes intentar realizar una técnica basada en tres pasos para enfrentarte de forma positiva a los desacuerdos la técnica conocida como el pivote de ramsberger repito el pivote de ramsberger en honor a uno de sus desarrolladores right ramsberger consiste lo siguiente atento escucha atentamente las objeciones que pone el cliente asegúrate que has comprendido en qué consiste realmente la objeción que pone el cliente si es necesario pide al cliente que aclara algún punto sobre la objeción que pone busca un punto en común con la objeción que pone y convence al cliente que tu solución es la mejor manera de conseguir eso que quiere conseguir el cliente por ejemplo si al cliente le preocupa que el tiempo para conseguir resultados positivos sea demasiado largo reconoce su preocupación por conseguir resultados cuanto antes luego al de saber que tú estás totalmente a favor de conseguir resultados cuanto antes pero que para conseguir el 100% de resultados que busca es necesario que la primera fase se investiga a fondo la mejor manera de implantar el producto lo que lleva un tiempo eso sí ese tiempo será el menor tiempo posible evita las muletillas y las palabras vacías al hablar con tu cliente según un reciente estudio para conseguir una larga conversación por teléfono con el cliente debes evitar el uso de palabras como no es cierto verdad o no o cualquier otra palabra vacía que no aporte ninguna información relevante a la frase según el estudio las conversaciones más largas utilizaban un 30% menos de este tipo de palabras también conocidas como muletillas las palabras vacías hacen que parezca que no tienes confianza en lo que dices por lo que te hacen menos creíble y especialmente si las utilizas tan a menudo que el cliente se percata de que no puedes elaborar el discurso sin utilizar ese tipo de palabras en lugar de utilizar ese tipo de palabras vacías es preferible que hagas un breve pausa de vez en cuando porque no sólo parecerás más seguro de lo que dices sino que darás tiempo al cliente para que asignen la información que quieres transmitirle nada de hacer de vendedor metralleta consejos para influir sobre el cliente en el famoso libro de del carnet cómo ganar amigos influir sobre las personas se ofrece una serie de consejos que no han perdido validez a pesar del paso de los años apela a las nobles intenciones quizás tu cliente gane más dinero o quiera ganar más dinero o conseguir un ascenso o quedar bien delante de su jefe puede que el producto o servicio que le vendes le ayude a conseguirlo pero si lo defines así no vas a llegar muy lejos en la venta según carnegie las personas suelen tener dos razones para hacer las cosas una que suena bien y la otra la verdadera razón para hacerlo todo el mundo tiene una persona idealista en su interior y para vender algo debes apelar a ese idealista que llevamos dentro por eso aunque los clientes generalmente compran por razones mundanas o simplemente egoístas le gusta escuchar que la compra obedece a razones más nobles y que son las que debes utilizar como argumentos de venta dramatiza tus argumentos de venta una venta realmente un intercambio de bienes o servicios por dinero pero si lo dices así no suena muy poético es mejor describirlo como la promesa de un futuro mejor tanto para el vendedor como para el cliente de esta manera suena más interesante apela a los deseos del cliente cuando hables con el cliente del producto y de la venta no hable sólo del dinero que describe cómo puede ser su futuro y el de sus negocios y compra aquello que vendes de qué manera tu producto o servicio les va a ayudar a alcanzar sus objetivos date cuenta que quieren cumplir sus sueños y tú tienes que ayudarle a cumplir sus sueños una parte importante de convencer a los demás es apelar a lo que ellos quieren no a lo que tú quieres por eso no debes hablar al cliente sobre ti o sobre tu empresa si no habla sobre cosas que le interesan aquello que le motiva a comprar una frase célebre decía que a los clientes les encanta comprar pero no les gusta nada que les vendan nada utiliza la psicología para convencer a un cliente la ciencia avanzado mucho en las últimas décadas y puede que estos avances para persuadir a tu cliente hagan que compre haz que el cliente se sienta en deuda contigo se ha comprobado que las personas que han recibido un favor o un trato especial se sienten en deuda por ejemplo en un estudio se comprobó que dar un caramelo a los clientes con la cuenta incrementa la propina que éstos dejan a los camareros aumentan un 3% si les ofreces dos caramelos la propina se incrementa en un 14 si al dejar el primer caramelo el caramelo se vuelve y dice a los clientes pues están simpáticos aquí tienen otro caramelo la propina se incrementa en un 23% este fenómeno se conoce como psicología como el principio de reciprocidad si te refuerzas para conectar con tu cliente y para contentar sus peticiones especialmente si le echas un poco de teatro al asunto es muy probable que te premien comprando el producto que ofreces aumenta el sentimiento de urgencia en el cliente la gente desea aquello que es escaso se trata de un principio universal si ofreces un descuento a un cliente hazlo durante un tiempo limitado para generar una sensación de urgencia en el cliente recuerda también al cliente aquello que puede perder si no aprovecha la oportunidad para generar una sensación de dolor en el cliente por la oportunidad perdida muestrate como un experto a los ojos de tu cliente se trata de algo muy simple la gente confía más en aquellos que son expertos y sabe de lo que hablan demuestra el cliente que tanto tú como la empresa para la que trabajas tiene una gran experiencia que tenéis una gran experiencia dentro del sector y un reconocido prestigio pide al cliente un pequeño compromiso inicial la gente que dice que sí a algo de una primera vez es más probable que vuelva a decir que si de nuevo una segunda vez es por eso que muchas empresas ofrecen un periodo de prueba pedir un pequeño favor a alguien hace más probable que te conceda ese favor se conoce como técnica del pie en la puerta puedes pedir al cliente que empiece haciendo una pequeña compra o pedir que te haga una pequeña concesión por ejemplo que te permite hacer una demostración de tu producto para después pedirle que firme el contrato además el poco probable o es muy poco probable que una persona rompa un compromiso que ha hecho de manera pública especialmente si lo hace por escrito romper con la palabra dada genera en las personas una sensación de malestar conocida en psicología como disonancia cognitiva si vas poco a poco en el proceso de venta el cliente te va a resultar más fácil de ayudarle a tomar la decisión final que parece tan sólo la conclusión natural de un largo proceso de relación vendedor cliente procura caer bien a tu cliente nadie apoya y nadie ayuda a aquellos que les caen mal en un estudio a dos grupos de estudiantes de un programa de mba se les pidió llegar a un supuesto acuerdo de negocios a un grupo se le pidió que resaltaran las presentaciones y la conversación inicial para ir directos al grano al otro grupo se le pidió que buscaran una similitud entre ellos y la persona con la que se iban a negociar y tan sólo 55% se saltaron los saludos llegaron a un acuerdo mientras que el 90% de aquellos que buscaron algo en común llegaron a un acuerdo en conclusión si le quedas bien a tu cliente te será mucho más fácil venderle algo aprovecha la presión del grupo los seres humanos miran a sus semejantes para saber lo que es aceptado socialmente y cómo deben actuar en aquellos casos que desconocen cuál es la práctica habitual puedes aprovechar esta tendencia universal de las personas para utilizar testimonios de otros clientes que han quedado satisfechos con tu producto para convencer a un cliente reticente tan sólo convencionar que la empresa para que trabajas tiene un gran número de clientes resulta tranquilizador para tu posible cliente que piensa que una gran cantidad de gente no puede estar equivocada al comprar lo que tú ofreces también puedes mencionar el gran número de seguidores que tienes en las redes sociales también puedes utilizar opiniones de expertos y artículos en medios especializados para que hablen bien de tu producto por el contrario si no posees esos números que resultan convincentes por sí mismos es mejor no mencionar el tema porque la ausencia de una clientela numerosa puede espantar a tu cliente limita el número de operaciones el número de opciones que ofreces a tu cliente a las personas en general les cuesta tomar una decisión y si tienen que elegir entre un gran número de opciones hay estudios que demuestran que si bien una gran variedad atrae curiosos estos no se transforman en clientes porque se bloquean ante la gran cantidad de opciones entre las que pueden elegir procura no abrumar a tu posible cliente con una gran variedad de opciones aunque de forma natural tu producto venga con muchas opciones reduce las que ofreces a tu cliente desde el primer momento de manera que tenga que elegir tan solo entre unas pocas conclusión persuadir a un cliente para que compre no estaría fácil pero espero que con estos consejos y otros muchos que podré darte en mis vídeo artículos puedas conseguir convencer mejor a tus clientes para que puedas asesorar les mejor a comprar lo que necesitan a un precio razonable gracias por ver este vídeo artículo en el que hablamos de la psicología para vendedores cómo convencer a un cliente